Los juegos de terror se clasifican fácil, que te espanten y te hagan saltar de tu asiento. Ahora nuestros amigos de Bandai Namco nos traen la segunda parte de una trilogía que inició el año pasado con el título Men of Medan, que aquí en el canal podrán ver la video reseña. Ahora, en esta nueva aventura, la historia de Little Hop llevará a unos estudiantes y un académico a un pueblo llamado Little Hop, que sin duda puede competir sin ningún problema contra Silent Hill. Tomarás el rol de Andrew, Taylor, John, Daniel y Angela, los cuales tienen diferentes personalidades. El juego relativamente es fácil, pero su inmersión es genial por el hecho de que todo lo que hagas y digas en tus decisiones harán que avance la historia de una u otra manera. Todo tiene una consecuencia. Aquí el dicho de que cada decisión conlleva a ciertas acciones se cumple cabalmente. Tu objetivo será llevar a todos por Little Hop y sobrevivir a todo lo que te espera. No queremos arruinarles la trama, pero sin duda los desarrolladores de Supreme Gang crearon un juego que puede competir con cualquier thriller de suspenso. ¿Quién es culpable? ¿Quién es tu aliado? ¿Deberás correr o ayudar? Son vertientes en el título que deberás tomar. ¿Cómo son tus decisiones? ¿Piensas con el corazón? ¿Eres impulsivo o analizas y usas más tu mente para tomar la mejor decisión, aunque eso conlleve a ser manipulado? The Dark Pictures Little Hop podrás comprarlo para tu PlayStation 4, Xbox One y PC. Y recomendamos usar el PSVR del PlayStation 4 para tener un ambiente más inmersivo. Este juego lo recomendamos a todos los que buscan juegos distintos y que deseen sustos casi mortales. Por cierto, y a manera personal, lo disfrutamos mucho ya que nos recordó demasiado al ambiente de Silent Hill 2. ¡Nos vemos! ¡igning тоже! ¡21! Por cierto, John, donde vinimos? Daniel? Taylor? Cedu Sincronización Hey, wait for us What is that? Hey, come and check this out What on earth is that? Not a clue Fuck you off of me! What is this? Oh! Oh Oh I I I I I I I I Gracias por ver el video.